¡Suscríbete al canal! Queríais ver este juego, queríais ver el gameplay, juego el cual salió hace unos 3 años más o menos No he tenido tiempo hasta ahora de jugarlo, lo encontré a un buen precio, me dije Tramun, lo tenemos que jugar Sabéis que este es el año Zelda, es el año en el cual va a salir el nuevo, entre comillas, Zelda Breath of the Wild 2 Así que chicos, que mejor momento que empezar el año con este juegazo que la verdad tengo muchas ganas ya de empezar Lo que vamos a ver en este primer vídeo es como tener un inicio perfecto en vuestra partida para conseguir todos los objetos al iniciarla Vamos a iniciar nuestra partida, nos despertamos después de una gran tormenta como hemos podido ver al inicio Empezaba a pensar que nunca despertarías, no parabas de dar vueltas como si tuvieras una pesadilla como que Zelda Creo que todavía estás algo desorientado, yo soy Marín Te encuentras en la isla Colint Ok Más o menos todo esto ya lo he ido jugando, eh Cuando salgas de la casa sigue el camino hacia el sur y acabarás llegando a la playa Desde que naufragaste la isla está infestada de monstruos, ten cuidado, eh Perfecto, hablamos con Super Mario Menos mal que ha recuperado el conocimiento, Link Espero que te encuentres bien, por cierto, yo soy Tarin Que como sé tu nombre, parece magia, ¿verdad? Pero tiene una explicación lógica, venía grabado en la parte trasera de tu escudo Ahí está, conseguimos ya el escudo Perfecto, perfecto Escudo iliano Y nos vamos, nos vamos hacia la playa Es lo que nos ha dicho Marín, que teníamos que ir hacia la playa Para conseguir nuestra primera arma, nuestra primera espada Y esa espada que nos ayudará en toda nuestra aventura Tengo ganas de ver si podemos conseguir la espada maestra, me imagino de que sí Así que bueno, nos va a tocar avanzar en toda la historia Nos vamos a ir hacia la playa, nos vamos a venir por aquí No voy a perder mucho el tiempo, ¿de acuerdo? Toda esta parte yo ya la he hecho y simplemente pues quiero que sirvan estos guías Estos guías, no, perdón Estos vídeos más que nada de guías Para todos aquellos que tengáis pensado jugarlo O que estéis atrapados en una zona en la cual no sepáis qué hacer Pues podáis ver el vídeo y conseguirlo todo Vamos a hacer un 100%, es decir que vamos a conseguir todos los objetos del juego Y los vamos a conseguir a medida que vamos desbloqueando nuestras habilidades Así que muy atentos Aquí tendríamos ya por fin nuestra espada Ya nos vamos a poder defender de todos esos malvados bichos que nos quieren atacar y nos quieren matar ¡Uh! ¿Con quién es el dueño de la espada? Ahora comprendo por qué los monstruos han empezado a comportarse de forma tan violenta El emisario del despertador ha acudido a sacar el pez violento de su letargo Verá, se dice que es imposible abandonar la isla hasta que el pez violento despierte Ahora debes poner rumbo al norte, donde se haya el bosque misterioso Te estaré esperando allí ¡Uh! 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 ¡Hasta luego! ¡Uh! Ahí está, pues ya sabemos también lo que tenemos que hacer a continuación Así que genial Pasamos la cinemática y ahora sí ya recogemos nuestra espada Nuestra primera arma y la que nos acompañará durante un buen rato Hasta que consigamos mejorarlo todo Pero para ello vamos a tener que hacer un montonazo de cosas Ahí está, atacamos Podemos cargar la espada Y atacar con el ataque cargado ¡Perfecto! Me sirve ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado que me pincho! ¡Pip! 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 Y nos vamos a ir lo siguiente hacia la biblioteca Vamos a tener que leer unos cuantos libros Nos van a explicar un poquito pues como funciona todo el tema del mapa y demás ¿De acuerdo? Estamos en una fase entre comillas de tutorial Así que sin más Venimos por aquí Volvemos a subir ¿Alguna rupia? Necesito rupias para lo siguiente Así que me va a tocar farmear unas cuantas rupias Y aquí justo tendríamos la biblioteca La cual contiene un montón de libros con un montón de información Y los cuales vamos a leerlos todos ¿De acuerdo? He leído todos los libros a excepción del que está encima de la estantería Que no lo puedo leer me imagino hasta que consiga una escalera Y este de aquí que tampoco me deja leer Porque creo que es O lo podremos leer cuando completemos la historia O el juego Bien Lo siguiente que vamos a hacer es conseguir unas cuantas rupias ¿De acuerdo? Pero primero justo aquí tenemos un pozo Un pozo el cual nos va a dar el primer fragmento de corazón Como bien sabéis en los juegos de Zelda Y conseguimos cuatro fragmentos de corazón Nos dan un corazón extra Así que lo vamos a buscar porque nos van a venir genial en nuestra aventura Ahí tendríamos ya nuestro primer fragmento de corazón Justo al empezar Así que bastante fácil Salimos del pozo Y nos vamos hacia lo siguiente Lo siguiente que debería de hacer Es conseguir rupias ¿Dónde conseguimos rupias de una forma rápida y fácil? Pues lo primero vamos a conseguir nuestras 10 primeras rupias Mínimo 10 primeras rupias Mira aquí tendríamos ya la azul Perfecto Y por aquí debería de estar Ahí está La primera caracola Tenemos que conseguir caracolas escondidas ¿Cuántas? Pues creo que hay un total de 32 Así que muy atentos Si las queréis ir consiguiendo Porque las vamos a ir desbloqueando A medida que vamos avanzando en nuestra historia ¿De acuerdo? En todo momento os voy a mostrar las que llevamos Por si vosotros estáis en ese punto de la historia Que sepáis cuántas ya habéis podido conseguir Terminamos de cortar todo esto Ahí está Vamos a conseguir rupias ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la garra Vamos a ir a la máquina de gancho Porque necesitamos varios objetos Y aparte al principio Es una forma muy rápida Y muy rápida, perdón Y muy fácil de conseguir rupias Para ello nos vamos a venir al local de aquí Veis que en el cartel sale la garra Y vamos a jugar a la garra No sé vosotros Pero yo soy un viciado A estas máquinas De hecho siempre que son las ferias de Gerona Con mi madre Nos picamos a ver Quien consigue más cosas De las máquinas de gancho Para ello Hablamos con él Aunque no es necesario hablar con él ¿De acuerdo? Simplemente nos venimos a los botones Y vamos a jugar a la máquina ¿Cómo funciona? Pues como todas las máquinas de garra Hacia adelante Y hacia el lado Vamos a ir a por la rupia morada Esta rupia morada Nos da 50 rupias Así que es una forma muy fácil De conseguir dinero De una forma rápida Vamos a perder un poco de tiempo ¿De acuerdo? Aquí en la máquina Pero nos va a venir genial ¿Por qué? Ay, ay, ay Que se me cae ¿Cómo te caes por el agujero? No pasa nada Lo volvemos a probar 12 rupias, eh Solo tengo un intento, eh Necesitamos conseguirla Y ya luego tendremos los 50 Y podemos seguir ¿Cuántas rupias debemos de conseguir? Pues yo recomiendo Unas 500 rupias Vamos a tener que jugar un buen rato Así que chicos Es lo que voy a hacer yo A continuación Voy a hacer un corte Para que no se haga tan largo Y aparte de las rupias Luego también vamos a conseguir Ese fragmento de corazón Y ese peluche de Yoshi Que también Nos va a venir genial Al inicio Ahí está Tiramos la rupia Ahora sí que sí Acabamos de conseguir Esas 50 rupias Que nos vendrán genial Y diréis Pero Tramun ¿Cómo hacemos ahora? Si ya hemos conseguido la rupia Y no podemos conseguir más Muy fácil chicos Lo vamos a ver A continuación Ahí está 50 rupias Que nos llevamos Salimos Ya veréis que el reseteo Es súper súper sencillo Y volvemos a entrar Solo aparecerá de nuevo La rupia morada Porque los otros dos objetos Los hemos dejado Yo aconsejo Ir pillando Todas las rupias Y luego ya al final Cuando tengamos las 500 Conseguir el fragmento de corazón Y el peluche de Yoshi Así que chicos Me voy a conseguir Esas 500 rupias Tengo ya Las 500 rupias Tengo ahí a Yoshi Que se ha quedado estancado Vamos a ver si con esta Lo puedo tirar Y de una tirada Conseguir los dos Vamos por azul Vamos, vamos Fragmento Bien Si no solo tengo que tirar Para adelante Y conseguir la de Yoshi Ah no cae ese Yoshi ¿Quieres probar suerte de nuevo? Si queremos probar 447 rupias Creo que me llega igualmente Para los dos objetos Iniciales Que debo de comprar Ahí está Pillamos a Yoshi Ahora si que si Vamos Yoshi No No se ha quedado clavado No, no te creo Baja, 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 baja Baja, baja, baja Vamos, vamos, vamos Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja Ahí está Wow Me he ahorrado 10 rupias Así que Ni tan mal Ya tengo los 3 últimos objetos Tenemos un total de 447 rupias Que nos van a venir muy bien Y con eso ya me llega Para comprarlo todo Ahí está 50 rupias más Que conseguimos Así que 497 GG Fragmento de corazón Bien Bien, 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 bien Y por último El peluche de Yoshi ¿Por qué vamos a tener que conseguir Estas figuras O estos peluches? Porque los vamos a tener que colocar En las casas de las aldeas Para ir desbloqueando E ir avanzando Así que A medida que vamos haciendo Oh, has pillado la figura de Yoshi Con lo difícil que es Llevamos siglos intentando Echarle el guante Y regalársela a mamá Le haría muchísima ilusión tenerla Habéis estado siglos intentándola Pero tíos Que es una garra Que lo podíais haber conseguido De una tirada Vamos a ir Consiguiendo alguna que otra rupia A ver si me sale algún azul y tal Las verdes Tampoco me voy a romper mucho la cabeza Para las verdes Y nos vamos a ir directos a la tienda Vamos a comprar Los dos siguientes objetos ¿Y cuáles son esos objetos? Pues el primero Va a ser la pala de lujo Para poder excavar Y poder conseguir Básicamente Esas caracolas escondidas Que tenemos Expandidas O esparcidas Por toda la isla Ahí está Nos quedamos la pala Nos va a venir genial Esta pala Muy, 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 muy bien Y lo siguiente Es el fragmento De corazón Ahí está Hablamos de nuevo con él 200 rupias Ni te preocupes Ahí está Aceptamos Y ya tendríamos de nuevo Otro fragmento De corazón He tenido que reiniciar la partida Porque Bueno, he tenido problemas Y demás Pero bueno Básicamente ya lo tendríamos Deberíais de tener Tres fragmentos de corazón Porque creo que yo me he dejado El del pozo Pero bueno Luego voy a buscarlo En un momentito Ahí está Perfecto Tenemos ya todo Y de nuevo Vamos a volver A la máquina De garra ¿Por qué? Porque cuando conseguimos Ya los tres objetos Aparecen nuevos objetos Vamos a ver Si alguna figura O alguna cosita De aquí dentro Nos interesa Una caracola secreta Y un guau guau Con el lacito Vamos a ir A por ellas chicos Vamos a por esas dos piezas Vamos a por la caracola Se ha caído La primera vez Vamos a ver Si ahora tenemos Un poquito más de suerte Uy Creo que me he pasado Un poquito eh Dime que la agarras Dime que la agarras Vamos vamos No se yo eh Si Bien 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 No te caigas ahora No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas La tenemos chicos Uff Madre mía Que justito ha estado Pero ya hemos conseguido La caracola Y solo nos faltaría Ir a por esa bola Guau guau Con el lacito Está complicado Se ha movido un par de veces Pero yo creo que lo tengo eh Vamos allá Agárrala Perfecto Como me gusta la agarra Y como me gusta Que hayan implementado No te caigas por favor No te caigas No te caigas No te caigas Vale bien 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 Lo tenemos Ok Tenemos los dos objetos nuevos De momento ya vamos a pasar De acuerdo Nos vamos a quedar en este impas Hemos conseguido ya bastantes objetos De la maquina de garra Pero tampoco quiero que todo el episodio Sea la maquina de garra Ya que nos quedan todavía Un montón de cosas Que conseguir En la aldea Antes de adentrarnos al bosque Como veis Estamos haciendo un montón de cosas Y todavía no hemos empezado Ni con la historia principal Porque no nos hemos ido Al bosque misterioso Ok Lo tenemos todo Pues chicos Vamos a entregar estos trofeos Vamos a entregar estos trofeos De acuerdo Vamos a venir por aquí Vamos a entregar pues todo La figura de Yoshi La bola Y demás Venga Subimos por aquí Nos venimos a la casa esta Que creo que es de una familia Con quintillizos ¿No? O sextillizos Algo así Madre mía Que cantidad de camas Vosotros no tenéis televisión ¿Eh? Ok Ay María ¿Me darías esa figura de Yoshi Para mi bebé? Sí Gracias Que generosidad la tuya Cielo Quédate con este detallito Ahí está Nos dan un lacito Y cada uno de los objetos Que vamos consiguiendo Nos van a ir sirviendo Para desbloquear otros Así que Ahí lo tendríamos Tendríamos la bola Que la vamos a ir a colocar también ahora Y el lacito que nos han dado De recompensa Al entregar Nuestro Yoshi O la figura de Yoshi O el peluche de Yoshi Venga Vamos para afuera Saltamos por aquí La música increíble Ti 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 Venga Venimos a esta Aquí no era ¿No? Esta es mi casa ¿No? No, no Aquí no Aquí no Perdón, perdón Me he equivocado Me he equivocado A ver Ah Esta era Esta era Esta era Ay, ay, ay La del guau guau Aquí fuera todo rabioso Y aquí Tenemos un guau guau El cual Podemos hablar con él O interactuar Y nos va a pedir En teoría el lazo Me gustaría ir a la moda Quiero maquillaje y vestidos Que lazo más mono No lo necesito Te lo cambio por comida Para perros Le decimos que sí Otro nuevo intercambio Hemos encambiado La figura de Yoshi Por el lazo Y el lazo Por esta comida de perros Que también nos servirá Para intercambiar Por otro objeto Que vamos a necesitar Una vez estamos aquí dentro Y justo en esta esquinita Y consiguiendo la pala Por eso queríamos la pala Al inicio Deberíamos de tener Ahí está Una caracola escondida Perfecto La tenemos Y así ya nos olvidamos Y nos podemos ir A otra parte Ahí está Tengo la caracola Y solo nos quedaría Colocar la La figura La figura Del guau guau Que hemos conseguido La máquina de garra Que creo que era Aquí dentro Y dentro de la mesa ¿No? Creo que es este No me interactúa Vamos a ver si me interactúa No me dice nada raro Ahí está Pero nos acercamos Ahí está Examinar Lo podemos colocar Y ya tendríamos de nuevo Otra figura colocado Figura de Chao chao Así que Genial Y ya estamos preparados Para la siguiente Misión Que sería Ir a pescar Si si chicos Vamos a ir a pescar Porque en la pesca Vamos a poder conseguir Tres objetos clave Cuatro si contamos También el cebo Y serían Un cebo mejor Vamos a conseguir Dos fragmentos De corazón Si todo sale Según lo previsto Y también vamos a conseguir Un bote de cristal Que nos va a venir genial Para colocar ahí Las hadas Y podernos curar Toda la salud Todo esto chicos Al principio De nuestra partida Y recién iniciados Vamos a tener que pescar Uno verde De acuerdo Uno naranja Porque cada vez que pesquemos Uno de esa categoría Nos va a dar Un fragmento De corazón Así que Sin más Me voy a quedar por aquí Pescando Y vamos Lo primero A por uno de estos verdes A ver si no cuesta mucho En salir Vamos pequeñín Vamos pequeñín Mira el cebo Mira el cebo Que bonito Mira el cebo Mira el cebo Mira el cebo Mira el cebo Ahí está Vale Lo tantea Engánchate Engánchate Deja de tantear Engánchate Ay 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 No te vayas No te vayas No te vayas Vamos pequeñín Vamos Vamos Ahí está La primera Nos vamos Ahí está Primer pez verde No está nada mal No ha costado mucho Has pescado un pez grande Y como pesa Casi te arrepientes De sacarlo Cielos Un ejemplar De 76 con 64 centímetros No se ve todos los días Menuda captura Vale más Vale al menos 23 rupias Dado que has pescado un pez grande Puedo ofrecerte un cebo distinto Ahí está Nuevo cebo Que nos servirá Para futuras Sesiones de pesca Cebo mediano Ni tan mal Y por ser la primera vez Que pescas uno de este tamaño Vamos a recibir también Una pieza Corazón Perfectísimo chicos Ya lo tendríamos Y en teoría Si no he calculado mal Ya tendríamos 4 Vamos a por lo siguiente Que sería esa botellita Que tenemos justo en el fondo Veis Esa botellita De color azul Vamos a ir a por ella Cosas que tenemos que tener en cuenta Es que cuando la agarramos Se escucha un clink A ver Ahí está Habéis escuchado el clink Pero tenemos que ir con mucho cuidado Porque si lo acercamos a los peces Como veis Nos la van a tirar Así que chicos Voy a intentar acercarla Lo máximo que pueda a nosotros Y luego levantarla A ver si funciona La tengo justo aquí abajo Me está dando por saco Este pez verde Lo voy a ir haciendo Muy despacito De acuerdo No tenemos ninguna prisa Ahí está Lo primero lo vamos a recolocar Yo creo que esta sería Una buena posición Ahí está El clink Y poco a poco La vamos a ir levantando Como os digo Me ha costado bastante Traerla hasta esta parte Mucho cuidado con los peces Porque si se la ponemos enfrente Nos la tiran Vamos vamos Sube 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 No 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 Me espero Me espero Me espero Me espero Vale Ahora en cuanto se dé la vuelta Para arriba Para arriba Vamos vamos Link Vamos 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 Ahí tendríamos ya El segundo objeto Que sería esta botella O ese frasco Férico vacío Y por último A por el pen naranja Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Estos son fáciles Los naranjas He de decir Que son bastante fáciles Si que te lo van poniendo Un poco difícil Porque van tirando hacia atrás Pero va Sin más Vamos 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 Necesito ese fragmento Necesito ese fragmento Dame ese fragmento Y lo tenemos A ver si realmente Nos da el fragmento Todo esto lo fui probando Yo estos días En navidades Para hacer los vídeos Súper rápidos Y como tienen que ser De acuerdo Vamos al grano 13 rupias Por este pez No está mal Que llevar la boca Otro fragmento De corazón O pieza de corazón Así que chicos Ni tan mal A estas alturas Ya deberíamos de llevar Un total Si no he calculado mal De 5 fragmentos Porque me falta uno Me falta uno por pillar Que cuando he hecho el reinicio Me falta el del pozo Pero bueno Iré al final del vídeo No hay ningún problema Solamente lo vamos a tener En cuenta Ya hemos pescado Tenemos el frasco vacío Que nos va a venir genial Y que más hemos conseguido Nada más Porque el resto son fragmentos Y gracias a esos 4 fragmentos Que ya tendríamos En realidad Tendríamos Entre comillas 5 Ya nos darían Un corazón extra Y en vez de 3 Ya tenemos 4 corazones Así que ni tan mal Tenemos un total también De 3 caracolas Así que chicos Si vais por el mismo ritmo Así lo tenéis vosotros también Vamos a ir a por lo siguiente Y ya nos vamos a meter En la misión principal Y para ello Nos vamos a dirigir Al bosque misterioso De acuerdo Vamos a ver Que es lo que nos dicen Imagino que aparecerá por aquí El señor búho Bosque misterioso Que misterios Nos aguardarán En este bosque Uhhh Sé bienvenido al bosque misterioso Valiente emisario Se trata de un lugar Inexplorado Que alberga Incontables enemigos Me temo que te resultará Imposible dejar la isla Mientras el pez violento Del viento Estiga Este ahí Si me permites la pregunta Has visitado la cueva Thail Al sur de la aldea Búscala cuando tengas En tu posesión La llave que se esconde En este bosque El pez del viento Nos observa Vale Ya nos ha dicho Lo que tenemos que hacer Que es conseguir La llave Pero para conseguir la llave Vamos a tener que hacer Una serie de cosas Para conseguirla Lo primero Vamos a matar a estos Madre mía Le doy con la pala Ahí está Pero bueno Hemos conseguido Un corazón Vamos a golpear a estos Cuidado con el escudo Pum Muerto Perfecto Siguiente Tú Me lanza Le damos dos golpes Pum Muerto Y podemos ir por este lado Si no recuerdo mal Aquí tendríamos Ahí está La entradita Por ese tronco El cual vamos a entrar Para esta Mini 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 Dungeon O un mini Pasadizo Hacia otra zona Vamos a matar A todos estos murciélagos Y vamos a recoger También este cofre De acuerdo Vamos a romper Todos los cristales Vamos a matar También a los murciélagos Para que no nos la lien mucho Y este suelo Agrietado Hay que ir con mucho cuidado Ya que se rompe Y nos lanza Y nos lanza Y nos lanza el vacío No os preocupéis Porque no morís Simplemente volvéis Al mismo punto Pero con medio corazón Menos Ahí está Abrimos el cofre Tenemos 50 rupias Que nos van a venir Genial Para todas esas Viciadas a la máquina De garra Y nos vamos a ir Por la parte superior Cuidado por aquí Que van a salir Ahí está Dos gominolas De estas verdes Pillamos las rupias Aunque bueno De una en una Vamos haciendo Y aquí tendríamos Un fragmento de corazón Un fragmento de corazón Que de momento No lo vamos a poder conseguir Hasta que no consigamos Varias mejoras En nuestro personaje Así que de momento Lo dejamos por ahí Me lo dejo aquí Apuntado en mi libretita mágica Y para matar a estos Del escudo Simplemente lo que tenemos Que hacer es esperar Delante Nos golpea Y luego le podemos golpear De acuerdo Si intentamos hacerlo Sin que nos golpee No saldrá bien Recogemos la seta Seta que también Nos va a venir genial Para conseguir Los polvos mágicos Y poder conseguir Así la llave Tenemos la seta Por ahí no podemos pasar Porque tenemos un agujero Así que volvemos Hacia atrás Y volvemos a hacer Todo el mismo recorrido Al revés A ver Este para acá Este Esto era por aquí Esta para acá Esta para arriba Y ahora si Ya tendríamos acceso Ahí está Vuelven a reaparecer Los enemigos Esto si lo tenemos En este juego Que cada vez que salimos Y entramos de una cueva Vuelven a reaparecer Los enemigos Uy 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 Se cae el suelo Voy a morir Uy 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 Justito eh Madre mía Justísimo Ahí está Salimos de la cueva Y nos vamos a ir A por lo siguiente Que sería Ir a la casa de la bruja Para que nos haga una pócima O unos polvos Y gracias a esos polvos Poder avanzar Y conseguir la llave eh Venga esquivamos este Ahí está Muerto Perfecto Aquí creo que había Una caracola Ahí está Caracola Perfecto Otra caracola Más Que tenemos En nuestro inventario Si todo va bien Deberíamos de conseguir Un total de Cinco fragmentos De corazón Y cinco caracolas En este vídeo Y en esta zona Desbloqueamos ya también La parte del mapa Del bosque misterioso Así que ni tan mal Y venimos No sé por qué lado era Era por aquí A ver aquí tenemos El granada Que tengo bueno Casi la vida full No vamos a hablar con ella Para que nos cure ni nada Y era por aquí No era por aquí Cuidado Cuidado con estos Cuidado también con los agujeros Que no nos caigamos No sé muy bien Dónde era Por dónde era La casa de la bruja Por este lado no era Porque por aquí no podemos pasar Bueno vamos matando a estos Matamos a estos también Vale Sabemos cómo matamos a este Así que sin problema Ahí está Dejamos que se stunee Y lo matamos Era por aquí arriba Era por el pasillo De aquí arriba creo Venga matamos a estos dos También Ahí está Nos llevamos la rupia Venimos por aquí Creo que sí Que era en este pasillo Sí, sí, era por aquí Era por aquí Ahí está Matamos a este ¡Oh! Un fragmento de fuerza Esto lo que va a hacer Es que ganemos fuerza Durante unos segundos Parte de la música Es como si pillas Una estrella del Super Mario Parecida Y aquí en este árbol Con calaveras Vamos a tener a la bruja La bruja La cual Dándole la seta Que acabamos de conseguir Nos hará una pócima O nos dará unos polvos Mágicos especiales Y vamos a ver Si funciona Funciona para varias cosas Este polvo Para los enemigos Para encender hogueras Ahora lo veremos No son muchos polvos mágicos Así que usarlos con cabeza ¿Por qué no lo haces Con la hoguera esta? Y es lo que vamos a hacer ahora Lo primero Nos lo vamos a equipar A nuestro inventario Lo vamos a colocar En la X Espero no malgastarlos ¿Veis? Y simplemente nos acercamos Interactúa el polvo ¿De acuerdo? Encenderíamos la hoguera Nos dice que muy bien Que ya podemos continuar Y también serviría Para los enemigos Creo que para el enemigo Este eléctrico Que no podemos golpearle Ya que nos ataca Y nos electrocuta Pero creo que con los polvos Luego lo podemos llegar a matar ¿Eh? Vamos a probarlo Ahí está Se le quita el poder Y directamente lo podemos matar Bien Vamos a lo que acontece Que es conseguir esa llave Para ello Vamos a venir por este lado Vamos a buscar al mapache Tenemos que lanzarle Los polvos mágicos Al mapache Ahí está Cuidado Venga Esquivamos Venga Golpeame Golpeame Ahí está Golpeame O en realidad Es que no tengo que matarlo Me voy Me cansas tío Hasta luego Ok Venimos por aquí Creo que estaba justo Al otro lado Cuidado con estos Necesitamos dos toques Para matarlos Pum pum Perfecto Uh Rupia azul Otra rupia azul por aquí La otra ya se habrá Habrá desaparecido Y aquí tendríamos justo El mapache En este árbol tan característico Que lanzándole los polvos Se vuelve loco Y vamos a ver Quien se esconde Debajo de este disfraz De mapache Y se haría ni más ni menos Que Super Mario Entre comillas Con sus setas Ay que ha pasado Lo último que recuerdo Es que estaba dando un bocado A una seta De repente Empecé a soñar Que era un mapache Suena raro de narices Pero fue un sueño Muy entretenido Ok Y ahora ya podemos acceder Porque si no lo hacíamos No podemos acceder A la parte superior Que veis que está el cofre De acuerdo Nos volvía todo el rato Hacia atrás Ahora si ya podemos Abrir el cofre Y dentro de este cofre Conseguimos La llave Tile Necesaria E imprescindible Para poder abrir La primera mazmorra Que no la vamos a hacer hoy De acuerdo La vamos a hacer en el siguiente vídeo Porque lo quiero separar Y que quede todo bastante claro Uh ahora ya tienes la llave Dirígete a la cueva Tile Debes recuperar El instrumento Que se haya en la cueva El pez de viento Aguarda Uh 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 Perfecto Ya lo tenemos Así que chicos Vamos a por los últimos objetos Que podemos conseguir Antes De entrar en la mazmorra Para hacerlo todo perfecto Nos faltarían dos objetos Que conseguir El primero sería Una serie de plátanos Que vamos a conseguir Gracias a la comida de perro Que hemos conseguido A base de intercambios De acuerdo Estoy en la zona esta de la playa En la parte superior Así que sin más Este lo matamos Perfecto Este también No queremos problemas Y aquí tendríamos justo Una casita Vamos a entrar en ella Y vamos a ver A quien nos encontramos Dentro Oh Tenemos a cocodrilo Ah fue coco Azul No me digas que llevas encima Comida de perro Tienes que dármela Te lo suplico Te lo ruego Toma para ti No sabes lo feliz que me haces Trae para acá Ahí está Se come La lata De comida para perros Con el hierro Y todo eso Le viene fenomenal Y nos va a dar A cambio Unos plátanos Plátanos que vamos a usar Bastante más adelante Pero que bueno Ya es un objeto que tenemos En nuestro inventario Y cuando lleguemos a ese punto Ya no nos tenemos que preocupar De tener que volver Hasta esta zona De acuerdo Aprovechamos que estamos aquí Para conseguirlo todo Tendríamos los plátanos Y nos vamos a ir A por la última caracola Que podríamos A la altura De nuestra partida De acuerdo Todavía no tenemos hechizos No tenemos ataques No tenemos saltos No tenemos nada Entonces de momento Solo podemos conseguir estas Y debería de estar Por esta zona No sé muy bien por donde Creo que era por aquí Al lado del árbol Mira un corazón Gracias Puede que esté en el rincón ¿O qué? Aquí No Aquí Solo me queda este rincón A ver Un poquito más para atrás Esto parece Animal Crossing Cuando acabamos Ahí está La última caracola Escondida Que tendríamos En esta parte del mapa Y creo que ya no me dejó Nada más ¿No? Voy a echar un vistazo rápido Un segundito A mi libreta Mientras tanto Mientras vamos tirando para allá A ver Un segundito Esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Creo que sí Creo que ya Lo tenemos todo chicos Y ya solo nos quedaría Entrar en nuestra primera mazmorra Pero es algo que haremos En el siguiente vídeo Lo que hemos visto en este vídeo Es como tener un inicio De partida perfecto Como conseguir Todos los objetos necesarios Tendríamos un total De cinco corazones De acuerdo Ahora cuando termine el vídeo Me iré al pozo A buscar la que me falta Y un total de cinco caracolas Escondidas Que también nos van a venir Genial Para poder conseguir Varios objetos A lo largo De nuestra aventura Hemos conseguido también El frasco de cristal Hemos conseguido Los polvos mágicos Y hemos conseguido La llave Para poder entrar En la mazmorra Y también hemos conseguido Los plátanos Que bueno Los vamos a usar Mucho más adelante Pero no está mal Que ya lo tengamos Conseguido Aquí deberíamos de tener En la parte de arriba Del corazón Un cuartito más Pero bueno Ya os digo Que voy a ir ahora A buscarlo Así que nada chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós